En televisión, encuentro, lo veo a García Linera en un reportaje. García Linera es para mí uno de los políticos intelectuales más importantes de América Latina hoy, tal vez el más importante. Y en un momento dado dijo así, cuando le preguntaron algo, dijo la revolución que se consolida es la que avanza. Pero yo me quedé pensando con eso y me estuvo haciendo ruido todos los días esa frase y yo quería decir que la calta tiene que recoger todo lo que la transformación, la reforma, la revolución que estamos viviendo en la Argentina avanza, es como ella avanza, tenemos que explicarla. Cristina hace tiempo que viene desarrollando unas políticas, las de Precios Cuidados primero, las de los fondos que viste a esa hora, destinadas a reconquistar, ya lo dije otras veces, a reconquistar el electorado que se perdió hace un año. Ese electorado, ya sabemos, es volátil, hace otros dos años había votado, después no votó y así sucesivamente. Y ahora, según las encuestas que se hacen, hay un sesenta y tanto por ciento de la población que está apoyando la acción de Cristina. Quiere decir que hay un número muy grande de personas en Argentina, gente de pueblo, de todo tipo, que de pronto actúa residualmente con el comportamiento que le dio la década pasada y continúa siendo entonces un liberal y muchas cosas y cada tanto de eso le asalta y entonces se pone antifinerista, antifinerista y antifernista y antifernista y antifernista y todo eso, como pasó en las elecciones pasadas, pero en algún momento como ahora, donde aparece muy nítida la cuestión del campo nacional y el campo antinacional, en el conflicto con los otros buitres, entonces, digamos, te sale con el corazoncito nacionalista, te aparece, ¿no?, alguna cosa que tenías ahí metida, dormida o no, que te nace en este momento, o estaba dormida o te nace en este momento y te da un tono de apoyo al gobierno con una actitud nacionalista, que es defender la nación frente a la amenaza del enemigo exterior. Entonces, Cristina está haciendo esas políticas y está haciendo otras, como las que se nombraron ahora, abastecimiento, etc., que son anticipatorias, porque no son sólo para querer intervenir ahora en el compromiso con el comportamiento de las corporaciones, sino también son anticipatorias porque ya se sabe que lo que viene en cualquier momento es un nuevo golpe de mercado y viene del desabastecimiento, etc., etc., cosa que ya lo sabemos por la cuestión de Allende, lo sabemos por Venezuela, lo sabemos por todos los países que tienen que enfrentar eso. Entonces, en esa actitud de incorporar eso, está haciendo una convocatoria al pueblo a hacerle entender que el problema del abastecimiento es un problema importante, como lo fue el de los precios cuidados, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Voy a decir de nuevo otras cosas que he dicho otras veces, pero que para mí es muy contundente. Nosotros de aquí a que Cristina termine su mandato, no vamos a tener retrocesos, porque este es un gobierno que siempre avanza y que todo el tiempo está cumplimentando y confirmando su compromiso con lo que dice y con lo que va a hacer. Quiere decir que en términos de perspectiva, de escenario de un año y medio para adelante, lo que nosotros tenemos es un gobierno que va a seguir avanzando en un montón de cuestiones. Entre ellas, como el 31 de diciembre caerá la cláusula Rufo, tendremos todo el año que viene donde se va a seguir discutiendo con los fondos buitres, cómo se les paga, si se les paga, etc. Una vez que nos liberemos de esta tensión de ahora, viene la tensión futura. Quiere decir que esta cuestión de patria o fondos buitres es una cuestión que va a continuar. Inclusive con el gobierno que la suceda a la Cristina va a pasar también. Entonces, eso es fundamental que aparezca en la carta. Y también es importante que cuando hablemos de los avances, porque cuando hablamos de los avances, ahí nos despreocupamos de decir qué es lo que se tiene que hacer en ese avance, porque lo que estamos reconociendo es el proceso de transformación y tenemos que tratar de explicarlo, porque tenemos que ayudar a actuar en esa necesidad que hay de ese volumen de votantes, así cambiante que hay, se incluye finalmente por la continuidad que necesitamos. Cristina hace lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Es decir, explicar lo que otros no pueden explicar, sintetizar lo que otros no sintetizan, llegar con un mensaje explicador de eso, porque estamos en el orden de las ideas. Por supuesto que eso también significa identificar qué es lo que falta, qué es lo que no está bien hecho, todo lo que ya sabemos que corresponde con nuestro papel. Pero, sobre todo, explicar la idea del avance. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en ese sentido, no es solo la acción gubernamental, que se insiste mucho acá entre nosotros, lo que tenemos que reseñar, sino que las transformaciones que han sucedido en este campo han sido transformaciones tan importantes que han establecido una relación muy fuerte entre la acción estatal y la acción de la sociedad. Por ejemplo, la política de derechos humanos. ¿Qué es la política de derechos humanos hoy? Si no es una profunda asociación entre fuertes corrientes de la sociedad, que venía reclamando de eso hace mucho, y la acción estatal. Hay cosas que inclusive se hacen asociadamente, se hacen casi cogestivamente, la ESMA y otros montones de experiencias que se desarrollan, son que se hacen en una forma conjunta. La lucha de conseguir los nietos es solo de las abuelas, no, de las abuelas, más es el fondo tal, más ese, como se llama, el banco genético, más la ley de no sé qué, y todo lo demás. Quiere decir que hay hoy una fuerte articulación entre muchos aspectos de la transformación, en la cual la sociedad es parte de esa transformación, merced a todo lo que se ha ido generando. Y yo no podría decir que exactamente eso lo produjo solo el gobierno, también lo produjo la sociedad, de la misma manera que la ley de medios fue el resultado de que Cristina tomó algo que la sociedad tenía y que ahora está sucediendo en ese terreno también una fuerte asociación en ese campo. Quiere decir que ese es un punto que sería clave, que la carta se refiera a los avances de la transformación, porque en los avances de la transformación está la consolidación de esa transformación, siguiendo las palabras de García Linero. Y después, respecto a la cuestión del campo popular, esta cuestión de los dos campos, que se sea nítida ahora, como fue nítida cuando fue el tema de las... la lucha contra él, con las retenciones, ahora se hace más nítida, cada tanto aparece, cada tanto se desdibuja, ahora se hace nítida. Ahí está el tema de cómo se sintetiza en términos de consigna política a nivel de un mensaje popular, o cómo en la construcción política se hace una consigna de ese orden, etc. Entonces, uno puede decir, bueno, a mí, qué sé yo, patria o fondos buitres, no me hace ruido, me suena bien, como me sonó hace 20 años bien que dijera patria o colonia, o como me sonó también en el 45, pero no grave. ¿Por qué? Porque en la lógica de los campos siempre hay alguna cosa que sintetiza, que de alguna manera, dicha de manera muy simple, define cuáles son los campos que están en juego y que de alguna manera te ayuda también a establecer una relación con el otro para conseguir que si el otro está de este lado de la frontera del campo se pase a este lugar aquí, porque hay muchos que están en un campo gris, en un área, etc., etc. Quiere decir que, me parece bárbaro pensar, como dice Horacio, que a lo mejor hoy tenemos una pluralidad judicial que puede explicar a este capitalismo, pero no me pienso que podamos tener una consigna tras patria o justicia, como dice, pluralidad judicial. Me parece que lo que tenemos que tener claro es que el mensaje de la consigna política popular tiene que serlo sintetizar lo más posible posible lo que se está luchando. Y en este momento creo que está absolutamente claro que en la forma que toma hoy el capitalismo este, que todavía no lo podemos explicar, y la forma que toma la lucha que estamos desarrollando, que es una lucha que avanza hacia un postcapitalismo, en una cosa que tampoco podemos definir, estamos metidos en ese campo, ¿no es cierto? No cabe ninguna duda de que esas consignas, patria o fondos buitres, están sintetizando la naturaleza crítica y clara de lo que está sucediendo. Muy bien.